Bien, muy buenas chavales, que tal estáis, vamos a jugar nuestra primera privada en Modern Warfare 2 Vamos a jugar en el mapa de Albagra Fortes y tenemos esta clase que os voy a enseñar a continuación Que es, donde están las clases, esta clase de aquí, nos hemos puesto un franco normal No sabemos cual es, no nos hemos usado ninguno Un cuchillo y un arrojadizo De momento no podemos ponernos dos arrojadizos, tendremos que ir investigando poco a poco a ver como podemos hacer para jugar las privadas con dos arrojadizos Así que nada, vamos pa' allí muerto Vamos a echar la primera privadita, a ver que tal se nos da, vamos a beber agua, voy a gastar saliva Vamos a jugar a Quick, a cuchillo y arrojadizo, vale, vale todo Como vale todo, vale todo, muerto Vamos a ver si ahora tenemos en minimapa Hostia, me he puesto el cuchillito en oro, perfecto, te va a dar miedo verme con el cuchillo en oro muerto, ya verás Precioso ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te veo? Ah, vale, vale, sí que te veo muerto, sí que te veo Te tengo, te tengo, creo que te voy a... ¿Eh? ¡Ja! Del lío, ¿eh? Primera, ¿eh? ¿Qué camuflaje te ha puesto? ¿Cómo que ese camuflaje de competitivo? ¿Este camuflaje de dónde la saca? ¿Muerto? ¿Es el competidor? Hostia, claro, hay que hacer Quick, yo ahí no he hecho mucho Quick, la verdad Tendré que... No, no, ya, ya, ya Tendré que ajustar los Quick Vale, 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 creo que lo voy a hacer ¡Bien! Bien Se nota que estoy jugando con un rival decente El minimapa no es constante del todo Es como que va haciendo cositas, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Muerto! ¡Ah! ¡Ay, qué cuchillazo te iba a pegar! ¡Madre mía! Te iba a atravesar, muerto Ok, vamos a ver Esta mapa parece... ¡Qué bueno eres, muerto! Doble Fit, ¿eh? Ha salido la Fit doble Nada mal No me esperaba eso de ti Estás concentrado, ¿eh? ¿Muerto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Te he hecho Quick, ¿eh? Ahora sí que te he hecho Quick Y ojo que las balas atraviesan Atraviesan todo Porque no te he dado a ti Le he dado a una caja Misteriosamente te he matado ¡Me cago en la hostia! ¿Quiénes dos arrojadizos muertos? Hombre, claro Yo he tirado la caja ya ¡Ah, claro! ¡Ah, yo! Yo no me he puesto la caja, tío A ver si puedo... A ver cómo le pongo la caja Ahora sí, ahora sí Ahora sí me la he puesto Vale, voy para allí, muerto Esto está hecho Lo voy a pinchar Me acabo de meter un pinchazo de adrenalina Y para ti Bien Vamos a ver cómo van los noscopes en esto Me he puesto una mira láser de esas que ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Los noscopes no van tan rectos como nunca, ¿no? Porque nunca han ido rectos Siempre se han ido a todos los lados De momento 4-6 Nada mal, he muerto ¡Hostia! Me has hecho dolfinto bajado, ¿eh? A ver, a ver, veamos Muerto se está viendo mis vídeos Se los está repasando, ¿eh? Muy buena, muerto 4-7 De momento esto huele a paliza, ¿eh? Huele aquí a mi primer... ¿Eh? ¿Pero tú cuántos arrojadizos tienes, cabrón? Ya está bien, ¿no? Me has tirado 14, tío Vale, vale, vale 4-8 Me veo mal He puesto una caja Y no se me recargan los... Los arrojadizos Tengo que cogerlos yo Poniéndome encima de la caja, muerto Pues la he puesto en un sitio Que está bugueada, tío La he puesto en un sitio Que justo no me deja darle cuadrado, tío No pasa nada A la siguiente la pondré bien Ah, sí, las tengo infinitas Vale, vale, vale Entonces, mira La caja se nos carga en un segundo Bien De momento Si te vas tirando así en todas Me lo vas a dejar fácil Para clavarte el arrojadizo ¡Ah! ¡Qué rápido estuviste, muerto! Voy a tener que... Hostia, que tengo 3 arrojadizos ahora Si te pego una cross muerto Si te pego una cross muerto Caen 10.000 bichos, ¿o qué? ¡Guau! ¡Guau! Es que te estaban cayendo al lado, tío Habría sido riquísimo eso, ¿eh? Joder Tendrías que haber dicho que sí Muerto por la emoción, tío Para recordar viejos tiempos, hombre ¿Me estás pegando un repaso, eh, muerto? ¡Ah! ¿A dónde vas, pájaro? Creo que va a caer mi primera cross muerto Y te la voy a pegar a ti No sé por qué Perdónenme Pero ahí viene Viene de la mano Mañana igual No, no, da igual, da igual Dale, dale, dale A mí esas abariconadas no me gustan A la mierda 7-10 Vamos a tener que intentar remontar esto Como sea De cualquier forma Estamos dispuestos a hacer lo que sea No me gustaría perder mi primera privada En este juego ¡Guau! Mira el otro arrojadizo donde ha caído, ¿eh? Estaría muy bien pegar una killcam ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya, ya Estaba pillando el rollo a A lo de tirar la caja Yo puedo tirar la caja Tirar Dos arrojadizos Y luego volver a coger arrojadizos de la caja Y me puedo tirar otra caja Y vuelvo a coger arrojadizos Eso está bien, ¿eh? Mira, está muerto ¡Guau! Cuchillo de oro Hay que estrenarlo Hay que estrenarlo Cuchillando Esto no es Black Ops 2 Estamos en Modern Warfare Poquito a poco ¡Toma, pájaro! ¡Te veo! ¡Asa! ¡Qué bien, muerto! Me sudan las manos ¡Uy! ¡As! ¡As! Me gusta los, ¿eh? Me cayeron cerca, ¿eh, pájaro? Lo sé, sé que lo viste Sé que lo viste 9-13 Vamos a tener que apretar Vamos a tener que apretar ¡Guau! Apretando Puro Quick Un tiro basta ¡Quick, dos! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Puto! Es que, tío, ¿sabes qué me pasa? Que como tiro los arrojadizos Para intentar hacer ta-cross Luego con el sniper, no sé Entonces voy a cuchillarte Como un cerdo Sí Está guapa, ¿eh? ¿Dónde vas? Pájaro ¡11-14! Muerto está así bajita de la victoria Yo estoy a 9 aún Bueno, lo tengo complicado, ¿eh? Pero cosas más difíciles hemos hecho ¡Hostia! Muerto va mucho en este juego, ¿eh? Lleva horas Lleva horas de juego más que yo Pero no por eso No por las horas Es por la habilidad Mucho trabajo detrás de Muchas horas, ¿eh? De knife ¿O no? Ahí va Cabrón Voy a empezar a jugar Como hay que jugar Haciendo cositas con estilo No, 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 no Míralo, míralo Míralo, mírala Ha sido un buen quick Muerto No te mentiría No, no, ha sido buena Ha sido buena Que la he visto en el sprint ¡Hostia! Esa ha sido mejor, ¿eh? Esa ha sido mejor, ¿eh? Creo que me gustó esa baja No se te dan mal los snipers, ¿eh? Pájaro 16 13-16 Va ganando muerto Intenta cositas desde ahí A lo lejos Están cayendo cerca, ¿eh? No me gustaría que me diera uno de esos Vamos a ver esos acroces Si te doy una acroce voy a acabar partida Es que si acabo partida Como vas ganando tú no saldría Dice la cochinada, ¿eh? 14-16 Muerto Te empiezan a sudar las manos Lo sé Se másca la tensión Creo que es el momento de remontar ¡Puah! Sí No, te hago el lío Te hago el lío Te hago el lío El de remontarío 15-16 Muerto Me voy a acercar a ti Muy sigilosamente Tan sigilosamente Que no te vas a ver venir esa baja ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me has atravesado la furgoneta? Eso no es justo Quieres una, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! Muy rápido Muy rápido Me gustó como lo hiciste Chicos ¿Me podéis decir Si se oye bien El volumen del juego Muerto Se oye los disparos Y todo eso bien He muerto ¿Cómo se oye los disparos? ¿Se oye bien o qué? ¿Dónde coño estás? ¡Ah! ¡Me voy! ¿Dónde vas? Cabrón No tengo arrojadizos, tío Con el sniper no sé ¡Uf! ¡Buah! ¡Qué head show! ¡Sí, señor! Cabrón Intentando remontarle a muerto Con una leyenda de las privadas ¿No será en este juego también? No lo sé Lo que estoy seguro Es que es capaz de comerse Una baja de este estilo Vamos a ver No, no la ha sido ¡Ah! Me ha recogido arrojadizos Pero aquí tengo un montón Un montón tampoco Se han encontrado uno Necesito más arrojadizos ¡Y! ¡Buah! ¡Hala! ¡No hay cancel de los! Es una mierda eso Del cancel Del cancel de De la recarga, ¿eh? Esta no te la esperas, muerto 17-17 Se está poniendo tenso, ¿eh? ¡Me cago en la mar! Eres rápido, ¿eh? Eres rápido, muerto Eres rápido, ¿eh? Tú lo sabes Sí Voy a salir por ahí Voy a salir en 2-1 ¡Pum! 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 Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Eso me gusta más Mira, mira, mira ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Si señor! ¡Uy! ¡Si señor! 19-18 Remontando al final Como... ¡Como hay que hacerlo! ¡Jeje! ¡Apreta el culito! ¡Muerto! ¡Que viene! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si te llego a endeñar la Kirka! ¡Muerto! ¡Qué lástima! ¡Jeje! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Necesito arrojadizo ¿Dónde los he metido? ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Esta vez sí! ¡Ya está! ¡Se acaba! ¡Ah! ¡No! ¡Se viene! ¡Se acabó! ¡Qué mierda es eso! ¡Un robotito simple muerto! La primera La primera privada Tiene que ser algo simple No podemos hacerlo mejor ya al principio Lo tenemos que hacer Pues eso Tenemos que ir poco a poco Progresivo Rebotito simple Para acabar con muerto Muy buena privada Muerto Muy buena privada Así que nada chicos Espero que os haya gustado Deja tu like Si queréis ver más privadas Gracias a todos Y hasta la próxima Chao